Hola como están, espero que estén excelentes, ya saben que yo soy Jesús Vega y comencemos Primero que nada les quiero contar esta noticia acerca de la famosa marca Apple Ya que en días pasados acaban de anunciar su nueva iPad de 128GB 128GB es muchísimo, es el doble de la cantidad de GB anteriores, es decir 64 Este tablete de gran capacidad se anunció la semana pasada Estará disponible a partir del 5 de febrero y tiene un costo de 799$ y 929$ en sus dos diferentes versiones Se espera que con este aumento en la capacidad llegue a sectores a los que nunca antes había llegado Desde hace mucho tiempo que se había estado viniendo anunciando el lanzamiento de Mega, el sucesor de Mega Upload Y en días pasados por fin se concretó esta esperadísima página web Ya que ahora puedes accesar a ella y te dan 50GB de almacenamiento El mismo Kim.com ha dicho que esta página es muy segura, por lo que ha ofrecido 13.500$ para los hackers que logren irrumpir en estos servicios Ya que ahora no quieren tener ningún problema con el copyright y los derechos de autor Existen muchos tipos de relojes a lo largo del mundo, pero este reloj es bastante revolucionario Ya que la empresa Sony acaba de lanzar este reloj que cuenta con el sistema operativo Android Es llamado SmartWatch y desde él puedes enviar tweets y actualizar tu estado de Facebook Podrás utilizarlo como altavoz de tu celular y podrás recibir y realizar llamadas por medio de él Como es de esperar se puede descargar aplicaciones desde la Play Store y bajar muchos jueguitos que a todos nos encantan Esta es una de las noticias que nos hacen quedarnos con cara de... ¿Qué rayos? Ya que en días pasados un niño de 7 años fue arrestado en Nueva York por robar 5$ a un compañero de su escuela Como se puede observar en esta foto aquí tiene al niño esposado Cosas de niños, los dos niños están peleando, un niño se molestó y robó 5$ a su amiguito Pero esto no se podía quedar así ya que los padres de la víctima llamaron a la policía y demandaron al niño de 7 años El niño estuvo más de 10 horas preso en donde fue interrogado y diversas cosas más No tiene absolutamente nada de sentido El niño tiene 7 años son 5$ 5, ni que fueran 5 mil o 5 millones ¿Conoce la famosa marca RIM o R.I.M. que producía los celulares BlackBerry? Pues ahora ya no más Ya que en días pasados la empresa cambió definitivamente su nombre a BlackBerry Ya que es conocida mundialmente por ese nombre Y si preguntas por RIM muchas personas no saben que es Pero si dice BlackBerry pues todos lo conocen Acaba de ser oficial este cambio de nombre con el lanzamiento de sus dos nuevos celulares Los BlackBerry 10 Milan Piqué Mebarak Es el nombre y el hijo de Daryl Piqué y la cantante Shakira Que nació la semana pasada y esta semana se dio a conocer su primera foto con su papi Aquí tiene la foto y como se imaginan el niño ya tiene muchos contratos con diferentes clubes de fútbol a lo largo del mundo El Barcelona ya lo hizo parte de su club y que más podemos esperar Seguramente el niño va a ser o cantante, bailarín o futbolista Hace unos meses YouTube hizo un cambio en el diseño de su página principal y el reproductor de videos Pero ya tenía aproximadamente un año que no tocaba el diseño de los canales Pero ahora va a cambiar para todos, te guste o no te guste Y hay canales como el de iJustine, que por cierto acaba de subir un video hablando de eso Van a sufrir un cambio, ya que no vas a poder poner fondo en tu canal Simplemente va a haber un banner aquí arriba Todos van a tener el banner, ya no necesitarás ser partner ni tener las diversas funciones A mi la verdad no me gusta, así que digas que diseño tan bonito Pues no, pero tiene algunas funciones que están algo interesantes Y esperamos que nos ayuden a nosotros los que hacemos videos Para difundirnos más y que más gente llegue a nuestros canales Instagram ya lanzó su nuevo portal web Ahora puedes ir a accesar a Instagram.com directamente desde tu computadora Y te llevará al portal de esa famosa aplicación para tomar fotos hipster Puedes entrar desde tu cuenta de Instagram y darle me gusta a las fotos, verlas todas, dejar un comentario Creo que todavía no se podrán subir fotos desde la computadora Pero se espera que se pueda hacer en un futuro Si quieres checar más de este portal de Instagram Está bastante bonito, bastante limpio y cuidado como Instagram acostumbra Entra a Instagram.com y sígueme en Instagram JesúsB4, subo fotos bien padres Henry Grossman fue fotógrafo de la famosa banda de Beatles durante 4 años Y les tomó más de 6000 fotos, pero claro, no todas salieron a la luz Por lo que él muy inteligentemente acaba de lanzar este álbum con fotos inéditas de la famosa agrupación inglesa Y este álbum se venderá específicamente en edición limitada Así que si eres un verdadero fan de los videos, no puedes esperar porque se van a acabar rapidísimo Desde hace ya bastante tiempo que salió el nuevo iOS 6 para los dispositivos Apple Y ahora acaba de salir la nueva actualización de 6.1 Lo que había evitado que los piratas informáticos lograran el jailbreak Es decir, la aplicación para liberar estos dispositivos y poder instalar programas gratis y cosas así Pero la semana pasada lo lograron y sacaron este programa para poder jailbreakar tu dispositivo iOS Ya sea iPod, iPad, iPad mini o iPhone No fomento la piratería ni nada de eso Pero hay nuevas funciones que nos permiten darle a nuestro dispositivo un estilo bastante diferente Que habían estado esperando por esta noticia Corran, acá abajo les dejo un link al artículo en donde les explica más o menos cómo realizar ese jailbreak Yo no se los voy a explicar porque si no me meten a la cárcel Ya se han sido todas las noticias por el día de hoy Recuerden que no son nada útiles pero son bien bonitas Pueden seguirme en mis redes sociales, en el Facebook, en el Twitter y síganme en Instagram Nos vemos en el próximo video que va a ser el sábado Perdónenme por ausentarme durante dos semanas pero tenía bastantes cosas que hacer Les quiero pedir un favorzote, chequen el canal de Roughcast Son unos videos que estoy haciendo con mis amigos, están padres, tienen efectos, son cortometrajes Que están bastante bonitos la verdad Yo salgo, a veces no salgo pero yo los edito y cosas así Les quiero pedir que lo chequen y si les gustan suscríbanse, les dejaré el link acá abajo también Y nos vemos en el próximo video, como les dije, el sábado Adiós, los quiero